Hasta el sector del mercado de San Antonio llegó un equipo de instituciones públicas lideradas por la Gobernación Provincial a través de la Oficina Provincial de Seguridad Pública, la Municipalidad de San Antonio, a través de su Departamento de Inspección, el Servicio de Impuestos Internos y Carabineros. El objetivo de esta salida a terreno fue fiscalizar varios locales comerciales del sector céntrico de San Antonio en el marco del Plan de Seguridad Barrio en Paz Comercial, el que el Gobierno está impulsando en todo el país paralelo al Plan Barrio en Paz Residencial. En la cita, los representantes de cada servicio público acompañados por carabineros recorrieron varios de los locales comerciales de máquinas tragamonedas que hay en el centro de la ciudad, principalmente en el sector del mercado y la avenida Centenario. Luego de finalizada la fiscalización, el Coordinador Provincial de Seguridad Pública, Patricio Vargas, señaló que este tipo de fiscalizaciones son muy importantes y tienen como objetivo mantener en regla todos los locales comerciales de la zona. Principalmente son locales que se dedican a otros temas, o que son bazares y que anexan este tipo de juegos. Y justamente en la fiscalización de hoy nos encontramos con algunos locales que contaban con la patente para ejercer el comercio, como bazar, por ejemplo, pero no tenían su patente al día para los juegos electrónicos. Por esto es que estuvo presente un representante del Departamento de Inspección de la Municipalidad de San Antonio, que verificó cada uno de los locales en la presencia de los permisos correspondientes para poder funcionar como comercio. Se fiscalizó el tema que los locales contaran con su patente al día. La mayoría estaba al día, solamente uno que tenía el giro bazar y tenía máquina y se le cursó una infracción por no contar con la autorización correspondiente. Por su parte, la representante del Servicio de Impuestos Internos señaló que su trabajo de fiscalización estuvo enfocado claramente en la verificación y que el giro comercial del negocio expresado en la boleta o factura coincida con verdaderamente la labor que allí se desempeña. Nosotros estamos todo el año en este tipo de fiscalizaciones. Siempre tienen que tener todos los comerciantes con sus giros al día y con su patente, obviamente, también al día. Finalmente destacar que en el caso de los comercios infractores a la normativa legal vigente, que fue un bajo porcentaje, los fiscalizadores le causaron una multa correspondiente además de una citación a los juzgados de policía local.